Gracias a la visión de Henry Ford, apareció el Ford modelo T, el auto que puso al mundo sobre ruedas. La eficiencia alcanzada por medio de un revolucionario sistema de producción, permitió al modelo T ser vendido a un precio tan bajo que ningún otro vehículo pudo alcanzar. Este proceso de producción en masa, logrado a través de la línea de montaje móvil, creó una revolución industrial, permitiendo a Ford Motor Company reducir año a año el precio de ventas del T. ¿Por qué? En 1908 el primer modelo T se vendía a 825 dólares, en 1925 se lo vendía a sólo 260 dólares. Además, el modelo T es responsable de establecer en las plantas Ford un salario mínimo revolucionario para la época y la jornada de trabajo de 8 horas diarias. Los 5 dólares por un día de trabajo en las fábricas Ford en 1914, práctica que luego fue influenciando a las otras industrias, significaron para muchos el origen de la clase media norteamericana. El T fue el primer auto global de la industria. En 1921, casi el 57% de la producción mundial de automotores le correspondía al Ford T, que se fabricaba en varios países y se vendía en los 5 continentes, en distintas versiones y alternativas de uso. El chasis del modelote era simple, fuerte y liviano, con una suspensión de 3 puntos que aislaba la plataforma y el motor de las variaciones del camino bajo condiciones de carga pesada. Su original y simple motor aportaba 20 caballos de potencia, con una velocidad máxima en torno de los 65 a 70 km por hora. Ubicado de manera frontal, el motor de 2.9 litros tenía 4 cilindros y fue el primero con bloc de una pieza y cilindros intercambiables, que aún hoy es la base de la mayoría de los motores modernos. Este motor podía ser montado en cualquiera de los 9 tipos de carrocería que disponía el T, todos sobre el mismo chasis. Le permitía recorrer 10 km con un litro de gasolina. La transmisión era de dos velocidades. A pesar que el modelo T tenía tres pedales en el piso, ninguno de ellos era el acelerador, de izquierda a derecha era el enembrague, la marcha atrás y el freno. El acelerador era una palanca a la derecha de la columna de la dirección. En octubre de 1913 comenzó la producción en masa del modelo T en la planta de Highland Park, Michigan. La línea de montaje móvil rápidamente mejoró la velocidad de ensamblaje de 12 horas a una hora y media. En 1914 Ford produjo 308.162 autos, más que todas las otras automotrices juntas. Para el momento en que se había construido el modelo T número 10 millones, 9 de cada 10 autos de todo el mundo eran Ford. Fue también en 1914 que para optimizar aún más la producción, Tim Lizzie, como se conocía coloquialmente al modelo T, dejó de estar disponible en colores rojo, azul, verde y gris. A partir de ese momento se lo podía conseguir en cualquier color mientras sea negro. Como decía Henry Ford, el 80% de la producción histórica correspondió a ese color. Pocas cosas, además del precio, cambiaron del modelo T. Las luces eléctricas debutaron en 1915, la cubierta de alrededor pasó del bronce al negro en 1916 y el encendido eléctrico se ofreció como opcional a partir de 1919. Estas fueron las únicas modificaciones hasta mediados de los 20 cuando Henry Ford se dio a las presiones para modernizar al T y comenzaron una serie de cambios. Sin embargo, los cambios no fueron suficientes para mantener competitivo al modelo T frente a sus rivales y Henry Ford decidió que era tiempo de finalizar la producción. Luego de producir más de 15 millones de unidades, la línea de montaje se detuvo el 26 de mayo de 1927. La primera pick-up fabricada por Ford fue el modelo T Runabout que también ofrecía a la pick-up un modelo TT para tareas pesadas. El modelo T fue hasta 1972 el automóvil más vendido en la historia cuando el Volkswagen Beetle lo superó. El modelo T Runabout El modelo T Runabout Gracias por ver el video.